Santurce Santurce en la bella tierra rodeada por los madres dorada del sol de origen y dormida por sus partes de la vez hoy sus hijos están de pie bailando al sol de sus oles esa tierra tan herida que es la dueña de mis amores ¡Vaya que hoy! ¡Vaya que hoy! que dulce son a mi amor que alza el dulce que yo adoro a mi fuerza a bailar a ella Y alza dulce que yo adoro Se entusce yo a ti, te quiero de corazón Porque yo me siento hasta ayer y con esto tu eres mi amor Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!